¿Qué es la fórmula 4 más 1 o 3 más 2? La calidad que debe tener los profesionales que se forman en nuestras universidades sean de acuerdo al país que es España? El asunto de los estudios avanzados, es decir, los estudios que van más allá del grado, son los que definen la posición de una universidad en cualquier clasificación, en cualquier comparación internacional, es decir, definen la visibilidad de las instituciones universitarias. Por lo tanto, parece que si el grado está estructurado de una forma determinada, que ya apuntaba el propio consejero de la duración, y se encauza mediante unas normas, parece interesante que nos planteemos cuáles son las características que deben tener los másteres para que ayuden a que el sistema universitario avance en esa línea, entendiendo que la responsabilidad principal es de las universidades. Nosotros tenemos mayor número de estudiantes de máster que de estudiantes de grado, y esto probablemente sea una de las muy pocas o la única universidad española en la que esto ocurre. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el debate de hoy, y a él acudimos con los mayores deseos de poder participar y de poder aprender respecto de lo que van a ser unas jornadas donde se conjuga el rigor de los ponentes, el altísimo perfil de los participantes, y además la necesidad o la conveniencia de que esto tenga también una implicación en lo que se refiere a las políticas públicas. Bueno, dado nuestro compromiso institucional con la universidad, desde la convicción de que la verdadera riqueza de las naciones está en el desarrollo intelectual de su gente, en su nivel de educación, y por tanto en la excelencia de sus universidades, no hemos podido faltar a esta cita en el Instituto, en el IE Universidad, y acompañar a los académicos y a la Cátedra UNESCO que van a reunirse en la jornada B. ¡Gracias!